Buenos días, buenos días, Elena. Elena fue una de mis primeras estudiantes y hoy una de mis mejores amigas, y se nota en la presentación. Bueno, vamos a hablar de perimplantitis y yo voy a poner un poco el esquema general de esta enfermedad, un poco en estos tres aspectos, su definición, su importancia y un poco su etiología. Lógicamente la perimplantitis es una enfermedad relativamente joven, y como ven, durante estos años ha habido distintas definiciones, pero el concepto no ha variado. El concepto es el mismo y es un concepto relativamente sencillo. Es decir, es un proceso inflamatorio que depende de que afecte o no al hueso que rodea al implante, pues lo definimos como perimplant mucositis o como perimplantitis. Lo que quizá ha variado, y es donde seguimos dándole vueltas, es con la definición del caso. ¿Cómo definimos el caso de perimplantitis y cómo distinguimos lo que es perimplantitis de lo que no lo es? Y esta definición del caso ha ido evolucionando y todavía no tenemos una definición del caso que de acuerdo a la evidencia disponible sea exacta y precisa. En 2012, en un workshop europeo, como ven, ahí está la publicación, yo tuve el honor de ser el primer firmante de la publicación donde definimos comments, pues la idea se encuentra el mayor en un sector en primer firmamento y que такой a la biliyor. Con사� skating en el sector, como se tenen, pues la pasión seguramente no lodri uncont 연� espera una relaciónmonthele y en el primer firmamento de la izquierda se incorpora el espacio real de esto. A continuación, en un tejido, al menos que浔�,